El Congreso Nacional anunció a los ganadores del Premio Nacional de Música 2017. En la categoría Clásica o Selecta, es para la obra El Luisón de Uituruzú, de autoría de Diego Sánchez Jace. En tanto que el tema ganador en la categoría Música Popular Vernácula, es la obra Muchacha de Pacaray, de Esteban Matos Ostoa. También obtuvieron menciones honoríficas Batalla de Ingavi, de Carlos Casal, Así es mi tierra, de Alberto De Luque y Un solo canto, de Lisa Bogado. Juan Cancio Barreto, Tierra Adentro, Néstor Ló y Los Caminantes serán hoy protagonistas del festival Ñan de Folk. El espectáculo se inicia a las 21 en el Teatro Lírico del Banco Central del Paraguay, con entradas que van desde 80.000 a 120.000 guaraníes. El elenco folclórico Oleari Yerokú se encuentra representando al Paraguay en Santiago de Chile. La delegación está compuesta por 10 bailarines, la artista Luana Sosa, las cantantes Jazmín y Luz Gómez, además de otros músicos y artesanos. La pianista paraguaya Kiara Dodorico inicia hoy una gira por África hacia Europa. Hoy se presenta en el Asad Bavan Auditorium, de la ciudad de Nueva Delhi, para luego seguir con presentaciones en otras ciudades de la India y pasar a Austria, España, Francia y Sudáfrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!